Precisamente el organizador de la cacería, Tomás Moreno, comenzó la jornada, como decíamos, con otro de los cazadores en las áreas más cercanas al alojamiento. De modo que ya caminaban desprendiendo la escarcha a su paso cuando el sol apenas había empezado a asomar tímidamente entre la foresta. Lejos de los ríos, aquí no nos invadía el filtro de la niebla. La altura de las espigas y las ligeras ondulaciones del terreno no siempre eran una contrariedad. A menudo nos cubrían de la vista de los corzos para poder avanzar hacia ellos. Como era de esperar, ante la intensa actividad de los numerosos corzos que aparecían saltando por las siembras, no tardó mucho en presentarse una buena oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Los los cazadores en el fin! ¡Gracias! Se ha metido Yo lo he visto caer ahí Para los perros de pequeña alzada, tan ansiosos por cazar a vista a las presas mayores, la altura de los cultivos representaba un auténtico impedimento. Bregaba con la densa vegetación sin perder de vista todo el amplio horizonte. Sin duda se debe a su incitada experiencia en este tipo de caza, temiendo que el veloz cérvido se le pueda escabullir en una fulgurante arrancada. ¡Está bien tirado de paleta! ¡Bravo, moli! ¡Bravo, moli! ¡Bravo, moli! ¡Bravo, moli! ¡Bravo, moli! ¡Bravo, moli! Se ha movido el animalito Tira un tiro de paleta perfecto ¡Bravo, moli! Un corso de 330 Muy finito, ¿eh? Un corso fino, de 330, 320, 330 damos Un corso de matar, ya de 6 años Cuando ve las bases abajo quedadas Un corso muy bien matar Ese corso no va más, ese corso se queda así En semejantes extensiones casi planas no había que moverse mucho para decidir hacia dónde dirigirse Bastaba con mirar con los prismáticos en todas direcciones Y más cerca que lejos se veían enseguida corzos Apenas pasamos un rato caminando con pequeñas paradas para pegar los ojos a los gemelos El problema es cuando encontramos un grupo numeroso Había más de media docena diseminados El problema es que los descubrimos al asomar desde una posición más elevada Y podían vernos a la perfección En caso de intentar un acercamiento Al final decidieron efectuar un disparo Había cierta confusión en señalar con exactitud cuál era el mejor No, pero yo creo que el macho está allí, ¿no? No jodas Al parecer le había tocado y se separaron en dos grupos Unos cuantos se desplazaron hacia el sol naciente, hacia nuestra izquierda Entre ellos iba el que suponíamos herido Hubo así una segunda oportunidad que José consiguió aprovechar El que ha salido, ese Ese que ha salido, el de la izquierda Espera, espera, espera que no le veo Mirale ese, ese, ese Mirale ese que está a la izquierda ¿Ese ha caído o no? Ah, 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 vale, vale, vale Se tira lejos, eh Vale, 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 que encima Acárate, cabrón La verdad es que desde el primer disparo, aunque ahora ha sido resumida la secuencia un par de minutos Su abate nos costó más de media hora Tras ir pegados a la pista en la escarcha que iba dejando El de la derecha Tranquilo, está parado La mueve ahora Ya, ya, ya Párate un minuto, cabrón Se va a parar, tranquilo Mirale al culo Ok, ok, no, perfecto Bravo, bravo El rocío sobre las siembras fue en todo momento nuestro mejor aliado Y va delatando fidedignamente el rastro de la trayectoria del corzo Hasta conducirnos a él Olí, olí, olí Olí, olí, olí Olí, olí, llére y ve Cuarta al bloca que se le pasa Olí 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 Tomás, auto voy a llevarlo. Ok. Vamos a coger, voy a probar. Ahí está, ahí está. Son se atre bien. Hacer un esfuerzo de 5 años, bien mal cazado. 360, 370, 380. Muy bonito. Y la cena ya habéis visto. Hemos tenido que poner al perro porque se escapaba. Para darle caza al animal. No es todo bien, no ha resultado bien. Un tiro largo. Este ha sido un tiro largo y difícil. Enhorabuena al cazador. Buenos días. En esta mañana tan bonita aquí en Hungría. Hemos tenido la suerte de cazar dos costos muy bonitos. 350, 370. 350 gramos, 370 gramos. Muy bien cazados. Durante la sesión fotográfica Tomás estuvo contando cómo se habían desarrollado los lances, los diversos ejemplares que habíamos visto desde el amanecer, las siembras, las dificultades para cobrarlos y otros aspectos, sin duda interesantes, que sin embargo sustraemos al aparecer descritos en las propias secuencias que vamos viendo. Por la tarde, después del almuerzo y del largo descanso del mediodía, cuando el sol ya se encaminaba a acostarse, José tuvo de nuevo otra buena oportunidad que no desaprovecharía. ¡Gracias! 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 No se siente, no se siente. ¿A quién es? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Quieres, quieras! ¡Quieres, quieras! ¡Quieres, quieras! 2. 6. 5. 5. 6. 6. 7. 8. 7. 9. Igual, un rojo homologable, medalla y nada, felicitar al cazador. Dos tiros espectaculares, dos cazas muy bonitas y dos resechos impresionantes. No es necesario abundar en el gran respeto que este país siente por la caza y aunque resultan sobradamente conocidos los homenajes que se realizan al final de cada cacería, rindiendo agradecimiento a las piezas, a los guardas y gestores, además de a los cazadores, no puede faltar su breve mención en este reportaje mientras se ve el plantel logrado. Agradecer a los cazadores el haber realizado las cacerías con seguridad. Tenemos 24 cortos abatidos en tres días y agradecer a postores, guardas y a toda la persona del equipo el trabajo que hemos efectuado. Muchas gracias a todos. 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 Gracias a todos.